hola soy alvarito colombianito en esta nueva super pito aventura vamos a ir al museo de los trajes vamos a aprender sobre nuestra historia sobre la evolución de sus trajes nuestra cultura colombiana vamos vamos por una pito aventura más hola soy alvarito colombianito en esta nueva pito aventura estamos aquí en el museo de los trajes vamos a conocer la evolución de los trajes vamos vamos por una pito aventura más tú entras al museo de los trajes lo más loco y lo más interesante de todo eso es que ves varias culturas o varios departamentos o varias ciudades con el estilo y su cultura como ellos los representan de una manera muy extraordinaria muy loca pues se da bastante orgullo la creatividad de estas valiosas personas las que nos demuestra y nos pone muy alto en colombia de lo que tenemos nuestras riquezas que es algo muy bonito muy cultural para que tú vengas aquí pero dice alvarito colombianito su traje el coste únicamente es de mil pesos es muy pequeño pero te llena bastante de valor de orgullo y de nostalgia de nuestros reparecentantes campesinos y más que todo las mujeres unas berracas también una echadas para adelante un gran equipo de seguir y muy trabajadoras dentro del museo de los trajes y han sido estos sombreros son de locos o sea de pie enseñado a manito entonces me ha gustado porque se han conservado de una manera muy muy antiguo acá dentro de esta exhibición me encantó mucho porque es el lado horizontal europeo entonces lo trajeron de europa para aquí para colombia los españoles lo trajeron y desde ahí empezado a comercializar durante el tiempo ha ido evolucionando siglo XVI y así era como comercializaba la parte textil muy loco entonces tú vas entrando al museo de los trajes vas explorando te vas metiendo pero lo más loco de todo eso es que hay cosas muy bonitas como comenzó todo como ha evolucionado todo pero lo más 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 que me ha gustado a mí es esta casa antigua es muy antigua y se ha construido de una manera muy extraordinaria me ha gustado bastante esta casa tiene loco ya de historia aquí y 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 Cuando seguí explorando el museo de trajes, me gustó esos trajes, suavamente del año 700 a 1500 después de Cristo. Y recorriendo aquí también hay unas cosas precolombinas de ese mismo siglo, lo que ellos hacían, lo que ellos convivían, y así mismo ellos también hacían Torrey, que ellos comercializaban. Espero que te haya gustado mi video con Alvarito Colombenito, una Pito Aventura Museo de los Trajes. Es muy interesante venir aquí, es un valor muy barato, de mil pesos, te llena de historia, de los trajes, cómo han evolucionado. Estás dentro de una casa súper antigua, es muy agradable, es muy gratificante, es muy tranquilo, aquí en Bogotá, en el centro. Espero que vengas, te lo dice Alvarito Colombenito, una Pito Aventura más. Espero que te suscribas y le des like. Chao, chao, Alvarito Colombenito.